Nos trabamos un poco por la gente. Después, cuando está acabando la lección de que es un golmán, yo en un momento cuando el técnico lo miró, y el técnico pensaba que tengamos la pelota de atrás. Se trató un cuatito y se encaraba. Y pregunté, ¿sabes cómo le tengamos la pelota de atrás de lo que hace? Es muy difícil. La verdad es que nos hacía un coro de pata, y a un rato de vuelta por el otro golmán. Entonces, sí, pero que no. Nos trabamos por la gente. Cuando empezaron a cantar un golmán, un golmán, y cuando llegaron a cantar un golmán, y cuando llegaron a cantar, ya me dijeron que era muy bonito. ¿Y sabías que tenías que hacer un golmán? Tienes que hacer un golmán, no quedó otra. Aparte, abrimos fue un partidazo. La verdad es que fue merecido a triunfar a serie, fue merecido a empezar de fácil. Totalmente bueno ver este... Y cuando llegaron al vestuario, ¿cuál fue la sensación? No, una liga enorme. Toda la verdad es que lo vivimos, cuando llegaron a cantar un golmán, el técnico lo felicitó. Luego también que matrimonía al golmán, y salió por un golmán muy importante. Y eso fue muy bien. Nosotros que no se ocuparon, nosotros que la presionaron de entrada, pero dejamos de mirar, no dejamos como en ningún momento, le sacamos la pelota, le metimos, le decimos que hicimos un partido perfecto. El técnico de tener un golmán inteligente, se da por el árbol, lo hará y la virtud, no tiene ese punto de rinco, y es que no sé que hoy, fuera el técnico, no podemos mentir como nosotros. Tienes que hacer algo, tiene que poder declarar, que hay que tener que poder declarar, que hay que tener que poder declarar, y eso está muy claro, y aparte, va a contar cuándo, hay tantos retos, en la semana, copa, y que los pintores tienen que estar preparados, y si, el técnico lo fue armando, le fue a la mano, obviamente que siempre, nada, siempre cuenta, el técnico le agarra, el jugador, el jugador le agarra, el técnico, hasta que se acomoda, creo que ahora, lo estamos acomodando, y la madura, y el técnico no. Pausa dijo, que prefieren jugar contra Vélez, para no tener que viajar. ¿Qué opinas? ¿Cómo? Si, le voy a ir contra Vélez. Pero no, no lo puedo creer, sí. No, no puedo creer eso, perdón, porque, es la que te gastan. Ajá. ¿Vos saben qué fue? Fue, ya se fue, es difícil, y yo creo que va a ser difícil, tenemos que estar preparados, y concentrados, como lo hicimos, como lo hicimos, como lo hicimos a la noche, 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 bueno, está claro que también, es un partido con mucha pica, está claro que, que se mueve con espíritu de clásico, o sea, de que, no le gusta esta observación, porque acaba de hacer eso, tiene como un clásico huracán, y demás, pero es un partido que adquirió, un tema muy fuerte, bueno, al margen de la, 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 la hecha de violencia, me lo digo, ustedes, que no lo han vuelto a limpiar la cancha verde, muy fuerte y eso, y ahora, de alguna manera, le están dando la posibilidad de una especie de revancho. y si, eh, eh, está bueno, porque es, como te digo, eh, no pasa nada, el fútbol, es el fútbol, eh, y, va a estar linda, porque yo jugaba muy bien, si, yo jugaba muy bien, eh, chivo, y, como decimos, va, va a estar picante, porque ellos no querían ganar, no querían ganar, y sí, fue una, una realidad, eh, estos últimos, diez años que, 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 pero bueno, hay que esperar, si se va a saber, si se va a saber, si se va a saber, va a ser difícil igual, la copa, como yo, como yo lo dije, anteriormente, eh, esa noche tiene que tener la copa, en su vida, eh, que eso se lo merece, por la gente que tiene, por la historia que quiere saber eso, que eso que se merece, esa noche está, chica, la copa, su ventrita, y vamos a dar, a lo último, eh, para tratar de, decir, a San Lorenzo, a la otra, en la semana, hablaste de que no tenías mucha relación, con el presidente de San Lorenzo, mejoró la cosa, se, 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 un poquito, esa, esa historieta, si, está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien,